Ahora sí, me confundí de botón aquí, este, ¿cómo están hijos de su progenitora? Madre, ¿qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Este, pues yo aquí en este nuevo juego, que por cierto, la estuve adelantado tantito, ay no le avancé bastante, pero bueno, aparecemos aquí, ¿cómo corro? Con espacio de una manera muy rara de correr, pero bueno, creo que no podemos brincar, y luego fuimos aquí y nos dice algo, Aunque el camino sea difícil e incierto, reclama tu lugar como señor Dale, claramente, ahorita no me voy a poner en la introducción, yo creo que ustedes ya lo vieron, así que mejor nos omitimos eso, yo me lo omití, así que XD, para tener más inmersión, de que no sabemos ni Pepe de lo que está ocurriendo aquí, pero bueno, después de esto, pasamos aquí y dice, La puerta no se puede abrir porque no traes el dedo, entonces regresamos con ese tipo y le quitamos el dedo así, literalmente le quitamos el dedo, y seguimos con vuestras vidas, tío, y bueno, aquí es donde lo había dejado, o sea, realmente no le había avanzado nada, nada más era como para verificar si todo estaba en orden, la puerta está bloqueada, y bueno, porque estoy desnudo, porque... Escogí el más culero, el más caca, por decirlo así, pero no es el más caca, es que trae todo de 10 de... De... vaya, de todas las características del personaje, están todos 10, así que a ver, a ver, le podemos sacar provecho, ¿no? Que está medio equilibrado, pero no traemos armadura ni nada. Aquí venimos a sufrir, ¿sí o no, racita? Bueno, está bloqueada esta parte, así que... control de la cámara, ok, pues estamos tranquilamente. Tenemos nada más de un mazo, jeje, y miren, es que me parezco a ese tipo, no, está bien rarísimo, me quedó bien raro, la verdad, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Vámonos de aquí. Creo que aquí rompiendo cosas no te da luteo, ¿verdad? Porque me doy cuenta. Estoy bien sexy. ¡Ah! A todos modos, ni siquiera hay nada, pero bueno. Nomás para no dejar nada. Ah, por aquí... la muerte, segura. Me sigo. ¡Vámonos! ¿Qué hace friecito a mis piecitos? ¿Por este lado qué hay? Espero y no esté bloqueada. O sea, que ni siquiera sé cómo brincar, eh, dude. Tengo ni idea de cómo... ¿Qué hago? O sea, estoy casi casi aquí probando qué hace cada cosa. Ah, por cierto, ahorita quité lo de la cámara porque me dio flojera, la verdad. Pero bueno. Pero eso no afecta XD. A ver si Twitch no me quita esto por un desnudo, pero no está desnudo. Se le ve la rayita, pero... ¿sabes? Se ve bien. Aquí no hay... Uy, ¿qué es estas cosas? No puedo agarrar esta espada. Lamentable. Uy, si me sale esto es porque voy a pelear. La concha de la lora. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Ah, no voy a poner espacio. No puedo poner pausa. Ok. ¡Madre de Dios! Ah, no puedo salirme. ¡Dios de mi amiga! Espérame. Ah, con F brinco. Ok. Necesito saber cómo esquivar. Esquivo, esquivo. Uy, debo de alejarme un poquito más. Bueno, con F brincamos. Cosa muy... Rarísima. De verdad, no estoy acostumbrado que con F brinques. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Ah, es que no tengo nada. Me pongo la R, pero no hace nada. Entonces no podemos, por decirlo así, esquivar. ¡Morimos! ¿En serio morimos? Empezamos y morimos a la mierda. ¿Es verdad? Ok, todo está oscuro. ¡Buah! ¿Es parte de...? ¿Es parte del juego de perder? O sea, ¿es parte de... Para avanzar o algo por el estilo? A ver, ¿qué está cargando? Sí, era parte. Creo. Es que, bro, ni siquiera sé cómo esquivar. Ahorita voy a abrir... Ya que no estoy peleando con nadie. Ya. Esa sí soy. Qué bonito caballito. O no sé qué sea. Desde que él vi los cuernos... Ya lo dudé. ¡Hay grasa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Coroatzel! ¡Hola, Coroatzel! Bienvenido al stream. ¡Hay grasa! No me vayas a hacer nada. Es que... Estoy en raya y... Por favor, no me hagas nada. ¡Witch! Por favor, no vaneces esto. Uno de los estudios buscará el anillo de Elden. Por favor, no. No, gracias. ¡Fuck, man! Maldita sea... No sé... Esto de las cinemáticas... Claro, si te gusta muchísimo la historia y todo lo demás... Pues te viene perfecto. Pero a mí que yo nada más fui por el mero gameplay... Es como de... ¡No! Oye, ok. ¿Qué le pasó a mi brazo? Está como... Roto o algo por el estilo. Se culiarán... Se culiarían... Al can... Al caballo. ¡What the fuck?! A ver... Ah, no es cierto. No, ya desperté de mi sueño húmedo. Verga. Frascos de lágrimas carmesíes. He aceptar. Tenemos tres frascos y otro frasco. Frascos de lágrimas ceruleas. Ok. A ver... Vamos a ir... A nuestro equipo. ¿Qué tenemos? Efectivamente, no tenemos nada. ¿Estado? Con el menú de estado puedes consultar tu nivel de atributos, estadísticas y más. Qué raro, ¿eh? O sea... En el inventario te parece esto, estado del personaje. Supongo yo que es algo más resumido. A ver... Que yo no tengo ni idea de qué hacen mis teclavos. Ah... Perfecto, no me dice ni madre. Vamos así. No alazo. Efectivamente, guácala. Guácala. Fan de furros. A ver qué es aquí. Leer mensaje. En la cuadra del conocimiento se encuentra debajo. Muy bien. Hola, señor fantasma. Valiente tiznado. Debes arriesgarte a aprender y recordar. Recuerda el arte de la guerra y tu sangre guerrera. ¿Le puedo pegar? Yo me acuerdo que en Dark Souls, si les pegas, aunque sea sin querer, automáticamente son tus enemigos. Y ya no puedes volver a más. Gua, chaval. Hola, hola. Tom, ¿cómo estás? Sí, a la negro. ¿Por qué no? Ay, no. Tremenda funda, ¿no? Aquí no veo ni pico, eh. No veo ni pío. Ok, cuando me acerco puedo ver un pelín más. Qué bueno. Que todavía está como lo del Dark Souls. A ver qué hay aquí. Y luego aquí guardan cosas bien raras. Pero bueno, yo creo que me voy a seguir ya. ¿Puedo hacer esto con doble espacio, eh? Acabo de darme cuenta. El SWAT 6 es... Abrir. Le gusta la... La berenjena negra. Digo, digo, qué mal, qué mal. A ver. A ver qué es esto. ¿Lo puedo pegar? Sí le puedo pegar, pero no pasa nada. ¿Se me dio un laguito? Creo que acaba de cargar un mapa o algo por el estilo. Señora. Aquí están durmiendo, tranquilo. A la verga. Me quiero... Es que me quiero aventar por allá, pero mejor no. Creo que está muy arriesgado eso. Uy, de aquí no paso, eh. Así que mejor me voy para acá. Tocar gracia. Muy gracioso, la verdad. Pero bueno, qué pendejo es hoy. Ay, no mames. ¿Qué hace la gracia? No sé. Yo creo que es como un punto de respawn. No deja escribir la... No lo hagas, bro. Examinar. Uy, examinar. A ver. Qué imbécil. Usar llave de la espada de piedra. En mi glúteo no traigo nada. Creo que lo traigo. Creo que tengo que esperarme a defecar. Saqué a restos. Usa el dedo doblado del tiznazo para escribir una señal de invocación de oro. El modo multijudador... Ah, no. No, gracias. El multijudador no, bro. ¿Por qué? Porque estoy cholito. Y dudo mucho que alguien juegue esto. Y empece. Dedo doblado del tiznazo, ok. ¿Puedo pasar? Ok, no puedo pasar. Tengo que ir de este lado de manera lineal. Sí, ya leí. Negro. Se ha tardado un mensaje. Nick. Sí, sí, lo leo. O sea, me sale... O sea... A ustedes no les aparece, pero me dice el outmod. Outmod. Que se va a retenir un mensaje. Para que lo censura, básicamente. No, anda. Me van a tirar el canal. A ver. Aquí somos... Aquí no somos policías de Estados Unidos. Oh, qué épico fue eso. Ok. Ok, creo que le vamos a dar la palanca. Con el culo. No funcionó, ni modo. Con la verga. Ah, quiero ir. Pero bueno. Toca irse. Ah, me van a banear. Genial. Es que yo hago esto y no encuentro nada. Mira, a ver. Vamos a tirar la palanca con el ano. No, no, no me deja. Ni modo. Me voy para arriba. Creen que solo el ano era para cagar, ¿no? También tiene interacciones. Qué peticada. Eh, mírame. Buah, chaval. Mi tarjeta gráfica ve cosas moradas allá en el fondo y me va a romper la mierda. Oigan, espero que no sea yo el del bug, ¿eh? Yo traigo una AMD y ya saben que los AMD lo traen como de que son culeros y prefieren el NVIDIA. ¿Por qué da NVIDIA? Fruta de Cerval. Ah, que aquí es de... Como de Legend of Zelda, ¿no? Que te crafteas o algo así. Agarras verduritas. Agarras frutitas. Para hacerte un cóctel. Uy. ¡Oh, tóngale con la changa! Ah. Tremendo hitbox que traigo. A ver. Maldición. Quería agarrar esa cosa. A ver, pregúntale a Coroatzel por qué le... Ya me creció. A ver. Hoja arterial. Para las arterias. ¿No? A ver, vamos a... Equipo. ¿Qué traemos? Ah, no. Inventario. Tenemos que traer inventario. Oigan. Ya de por cien Dark Souls no tengo contexto y... Mira, ve. Me metes materiales que ni siquiera sé cómo craftear. Vaya tú. Vista simple con Y. Ah, ok. Cambiar visualización. Ah, ok. En medio. Quitar atrás. Vista simple. Ayuda. Aquí hay una señorita. Ah, no, no, no. La señorita. Bro, creí que era una señorita ahí, este... Sentada. Huesos delgados. O sea, ¿no quieres carne? No manches. Le gustan los huesos. Ah, este tipo sí es necro. A ver. Te voy a dar un golpetazo. Sacar cadáver. Huesos delgados de animal. Sí. Este tipo sí es fan del... Del huesudo. El terraoja. Terraoja, perdón. Estoy bien estúpido de paralel. Pero a este lado no creo que pueda ir, ¿verdad? Aquí me voy a la mierda. No es cierto. Ah, sí, sí. Me voy a la mierda. Pues, ese juego... Por no, ¿por qué? No le tienen miedo, ¿eh? No le tienen miedo al Twitch. Este... O sea, Discord. Discord. Ok, ok. El Discord lo puedes encontrar abajito de... En... Casi, casi en la descripción. No sé cómo sirva esta wea, pero... Pero ahí está el Discord, bro. En acerca de... Dale, en acerca de... Ahí está mi canal de Discord. Ah, este sí es una persona. ¿Verdad? Este es una persona. Usa el mapa para corroborar tu disposición actual. Además del terreno de las estructuras cercanas. Puedes actualizar el mapa con... Ok. Este es con G. Perfectísimo. A ver. Con el mapa puedes consultar tu ubicación actual. Además de ver terrenos y construcciones del área circundante. Muy bien. Unes de faros de luz que sirvan de marcadores a medida de que exploras. Por último. Con el mapa puedes seleccionar cualquier sitio de gracia. Ay, gracias. Eh, muchísimas gracias por suscribirte, Coroatzel. Mira qué bonito. Qué bonito es esa suscripción. Mira, ve cómo aparece tu nombre. Fue arrepico. Ese color. Por último. Con el mapa puedes seleccionar cualquier sitio de gracia que hayas descubierto y viajar... Ahí instantáneamente. Oye, este está... Está increíble, eh. Sí me recuerda muchísimo al de ahí en la celda. El tiznado. Se vienen las tierras medias. Ajá. Sí voy por ello. Claro que sí. No te avergüences. Ay, no. Qué pena. Sin embargo, desoportunadamente para ti no tienes doncella. Ay, qué mal. Sin guías en las puertas de la runa, sin una imitación a la mesa redonda. Judy Hobbs. Hot buscar. No. ¿Qué es eso? Los mapaches muertos son God. Oh, la verga. Parece que tú tienes... No. Morir, no. De por sí muero bastante. Pues muchas gracias, señor. Qué mierda con mis... Creo que voy a reiniciar. No. Me vaya la mierda el juego. Por favor, un parche a esta wea. O creo que sí salió el parche y no lo descargué. Qué pedo. Qué pedo conmigo. Tremendos bugazos que me estoy tragando, eh. Se me va a romper la tarjeta gráfica. Ayudan, amigos. En verdad, no es broma. Es a la verga. Acabo de romper los glitches de este juego. Nos damos cuenta que no es una época medieval. Estamos dentro de un juego, bro. Qué demonios. Es que no puedo brincar esto. Ah, sí. Con F. F de imbécil. Ah. Bueno, yo creo que ya no hay más por aquí. Así que me voy para abajo. Oiga, yo creo que a lo mejor y me falta actualizar los drivers de mi... De mi tarjeta gráfica que no lo he hecho ni desde hace meses. La verga. Ah, aquí, espérate, espérate, espérate. Esfige dorada pequeña. Aceptar. Ok. ¿Algo hacía con la R? Porque soy un imbécil. Ya vi para qué es con la R. A ver, vamos al inventario, equipo. Ok. No tenemos nada. Yo soy de los tipos que agarran cosas así, el imbécil. No sabes para qué sirve, pero bueno. Este tipo de cosa de gracia... Descubierta. Muy bien. Ajá. Muy bien. Supone que ahora con... Este, me puedo teletransportar aquí. Y... Allá hay otra gracia o algo por el estilo. ¿Quién sabe? Ay, cómo me bajo aquí, weón. Ah, por acá. El pepe... Shish. Ah, tengo que presentar mañana las partes del corazón y no estoy en mi... Ay, ¿qué es esto? Un armadillo. A ver. Armadillito. Oigan, ignoren... Ignoren que se me está yendo a la mierda el juego. ¿Qué mazazo le doy? E, saquear cadáver. F, fornicar. ¡Fuera, la verga, no! Ahora sí, este... Este tipo sí le gusta la carne. Ok, ya no los huesos. Cosa inhabitual rara, ¿no? Google, bueno. Hola. Sexo. Este tipo, cómo le encantan los huesos. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, primero, primero, quiero ver el mapa. Está chiquito. No, no, mentira, no está chiquito. Ayuda, ¿qué hice? Bueno, voy a reiniciar esta hueva porque se me está rompiendo la mierda el juego. A ver, espérame tantito. Ahí está, ya se actualizó. No pelíen. Ahora sí, ya estamos. La concha de la lora, ¿eh? Ahora sí, ya estamos tranquilamente. Bueno, llegamos por este lado. ¿Qué es esta cosa? Agarrar objeto. Luna por diosero. Por grosero. Muy bien. Mira, Discord. ¿Pero qué grupo? La verga. No puedo creerlo, bro. Estamos empezando con este stream. Me está yendo a la cagada el juego. Lamentable. ¿O es así? No, no, no. Sí es lamentable. Tengo que actualizar mis drivers. ¿O qué? Algo tengo que actualizar. Bueno, aquí no hay nada. Este, ahorita. Ahorita paso al grupo, bro. Espérame, espérame. El grupo lo pueden encontrar abajo en acerca de. O ahí. Ahí te aparece. Creo que sí aparece el Discord. Abajo de mi canal. O sea, lo que están viendo ahorita. No puedo ir ni caca. A veces siento que es medio lineal esto, ¿eh? Pero pasa, furros. No, no, a verga. Oigan, ese canal es de nada. Lo tengo ahí por mero... O sea, yo no lo creé. No sé si ustedes lo pueden ver. Pero ese canal lo creó un amigo. Y ahí lo dejé así como de recuerdo. Porque el tipo ya se fue. La madre. ¿Qué es esta cagada? ¿Me puedo hacer... ¿Me puedo hacer chiquito? Agacharme, pues. Oye, está bien terrible, ¿eh? Está bien feo el dude. Yo me voy de aquí. Hola. A ti sí te puedo... Fornicar. Vámonos de aquí. No puedo. Estoy chiquito. ¡Madre de Dios! ¿Cómo corre? Me hizo cagada, bro. Ni modo. Toca follar. Hora de ser el modo héroe. Ándele. De a poquito, pero te mato. Me hizo mierda, bro. Bueno. Le golpeamos al tipo. ¿Cómo puedo enviar mensajes? Ah, es que... Tienes que activar... ¿Qué tipo de juego juegas? Válgame la redundancia. Mira que aquí regresamos. Muy bien. A ver, voy bajando. Bien fuerte esos tipos. Yo creo que... Aquí por lados... ¡Uy! No, ese tipo está en el culete. Me va a hacer cagado. Va a ser... Embarrada, bro. Me voy por este lado mejor. Aquí chill. Si me puedo bajar por este lado, mejor. Porque siento que de este lado son los más fuertes. Mira, ve. Se ve sencillo porque son como bichos ahí bien raros. Mira tú. Cárgate. Carga, por favor. Mírame cómo estoy jodido. En las texturas y todo. Oh, mira ese detalle de la sangre, bro. Me voy a la mierda. Bueno, ya ni sabré cómo voy a volver. Aló. Quieren un poco de mí. A ver. Deben ser malísimos. Malos, ¿no? La madre. Dele. Creo que tengo... Ah, sí tengo estamina, ¿eh? Tengo muchísimo cuidado. Ah, con un garrote no hago nada. Ándele. Aquí no me voy tranquilo si no mato a este tipo. A la concha. Mataron. Medio hemorragia. Cosa de nueva. Falleciste. Menos mal que... Este, tienes tu modo humano. O sea, que no eres un huerco. Eso es bonito. Otra vez en cueros. Ni modo. Pero fíjate tú que... Ahí está un poco menos difícil, ¿eh? Nada más que a mí me encanta... Lo jodido porque... Ok, me encanta. Simplemente respeten. Mamada. A ver, aquí. Ok, agarro esta huevada. De este lado se bajaba, ¿eh? A ver. Bueno, no voy con esos tipos muy fuertes. Por este lado queda ahí. Bueno, me voy por este lado entonces. Ok, no hay nada por aquí. No puedo bajar por acá. Hay pura ruina aquí. ¿Asesinaste? Sí. Nadie habla aquí. Lamentable. Casi me va... Voy a la mierda, bro. Te voy a dar un masazo que te vas a flipar. Órale. Al fin maté un monstruo. Un random. Ni modo, toca... Ya, ya. Terminé. No me dio nada, ¿eh? Yo creí que iba a recolectar algo. A ver. Es decir, materiales. Ok. Por este lado no hay nada. A ver. Por estos rinconcitos. Es que luego ocultan cosas aquí. Bueno, yo creo que... Somos capaces de matar uno por uno. Cosa que si me hubiera agarrado otro tipo... No sé, un arquero o alguien con espada... Hubiera sido un poco más fácil, ¿no? Pero ya saben. Me encanta lo difícil. Pinche vato raro. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿En esas lápidas no hay alguna interacción? Nope. Creo que no. Y vamos por este lado. Ya, siéntese, señora. A ver. Véngase. Véngase. Andele. Es mío. Ahora es mío. Mira que puedo hacer esto y luego un puñetazo. ¿Por qué? Pues no sé. Yo creo que la sala de la variedad. Pero no... A lo mejor hay un combo... Que no tengo ahorita ni idea. Hola. Sexo. La madre. Deja de moverte, huevón. Ok. Da tres mordidos y uno... Ahí va. Adelante. Ay. Me mató, bro. Me hice caca. Que también me hace falta tomar mis regeneradores. Estoy bien imbécil. Se me olvida eso. A ver. Con R se toman mis potis. Que me aparece algo que tengo que ir por acá. Así que... ¿Sigues vivo? No creo. Ya se nos murió. Por este lado nos bajamos. Ok. Yo creo que... Obtienes experiencia o algo por el estilo. Creación de objetos. Inventario. Estado. Hay algún nivel. Ah, sí puedes subir de nivel. Fíjate tú que puedes subir de nivel. Ok. No sé si tengan alguna barra. O me dice cuando subo de nivel. Pero eso nos ayudará. Nos facilitará un poquito. Adiós. Adiós. Sin cargar. Piñón del vuelo. Ok. ¿Puedo hacer un brinco... Y darle un golpe heroico? No puedo. No puedo. Ok. Ya siéntese señora. Muy bien. Yo le enseño. ¿Quién manda? Paperín. A ver. Vamos a... Genial. Regenerar. Yo creo que en donde está la gracia... Uy. ¿Qué es esa cosa? Voy a agarrarla. Hongos. Mmm. Rico. Uy. Mira que le saqué más sangre a esa cosa. Ah, mira que hay ahí. A ver si me dejas pasar. Piedra de herrería, eh. Mira Discord. Ahorita lo veo, bro. Yo creo que terminando lo voy a ver. Terminamos esto. Y unos minutitos antes de cortarle... Lo veo, ¿vaba? Es que si no se me hace mierda el juego. Se me olvidó brincar. Aquí está. Vamos a eliminar a estos tipos. No hay nada. A ver si encontramos algo de gracia por aquí. ¿Por qué hicieron eso? Mira una tortuga. Hola, señor. Uy. Lo lamento, pero tengo que saber... ¿Qué pasa si agarro esto? Carne de tortuga. Mira, hay un muerto ahí... Ambulando. Ahorita voy a... Ahorita lo voy a checar enseguida. Espérame, espérame, espérame. ¿Serán malos? Bueno, no me voy a arriesgar. Vamos a buscar la gracia. No, mierda. Venid. Con la cara destapada. Es que no le doy. Ahora sí. Oh, me lee. Ya leí tus movimientos. Uno, dos, tres. Ahí está. Ya me sé tus movimientos, maldito. Rugido bárbaro. Y esas cosas como libélulas... ¿Qué son? Son malas. ¡Peligro! Alguien se acerca. ¡Alguien se acerca! ¡Peligro! ¿Ya se fue? Joder, ese tipo. Estoy seguro que no voy a poder con él. Mira, hay tres cosas ahí. Uy, se cambió el ambiente, eh. A ver si se acerca. Vamos, uno por uno. Ahí está. Se acerca. Porque hay algo que están picoteando estos tipos. Tómele. ¡Ya! Ahí está. Algo vi por aquí que estaba brillando. ¿Quién sabe? Uy, se me está lleno a la mierda el fuego, eh. A ver si consigo agarrar... A ver. Hola. Buenas noches. ¡Píganle! ¡Quítense de ahí, malditas! ¡Píganle! ¡Órale! Era de reaccionar rapidísimo. Dice runa de... Oh, por diosero. Por grosero. Muy bien. ¿Aló? ¿Aló? ¡Oh, oh! ¡Oh! Ya me mató, bro. No es cierto. Aún puedo ir. Mira que hay golpe de gracia o de esos tipos de cosas. A ver, a ver. ¡Uy, ya morí! No, no era gracia. Era desgracia. Ni modo. Cuando el medio de moraje esté lleno, te desangrarás. Eso causa una gran cantidad de daño relativo a tus pubes. A ver, tengo una dudita. Tengo una dudita y es la siguiente. A ver. Inventario. Sí traigo las cosas que... Sí, sí las traigo. Cantidad que tiene es 2 de 99. Consumible. Se usa para obtener una pequeña cantidad de runas. Ok. Estas cosas que son... Ah, esto es para multijugador. Ah, no es cierto. Era un dedo. Se usa para escribir mensajes a otros mundos. No. A uno mismo. A casa. Tiene una señal de invocación para... Oh, ¿qué es esto? Enviar una señal cooperativa al grupo de invitaciones. Ah, ok. Un poco más del multijugador. Cosa que no vamos a hacer. Tenemos que ir hasta allá. Nos guía. But no quiero. No quiero. Simplemente no quiero. Ah, qué imbécil. A ver. Po. Ok, ok. Me voy a gastar todo esto y vamos a intentar ir con las cosas de gracia. Descansar en este sitio. Frascos. Pues no sé si tenga estas cosas. A ver. Lágrimas sagradas. No tengo lágrimas sagradas. Cargas de... A ver. Uso de frascos. A ver. Ok. Con este mundo puedes asignar las cantidades de uso de cada uno de tus frascos. Una cantidad máxima de usos para tus frascos. A ver. Está muy raro esto. No sé de qué sirva esta cosa. Honestamente no sé de qué sirva esto. Así que le voy a poner uno. Va a ser como un tipo de maná o algo por el estilo. A ver. Cerrar. Memorizar hechizos. A ver. Bueno. En el menú memorizar puedes memorizar hechicerías y encantamientos. Un báculo equipado para lanzar hechicería. Un cero sagrado. Vaya. Yo soy un normie. Espacio de memoria. Termino la cantidad de hechicería. Consigo una piedra. Cosa que no tenemos. Salir. Atrás. Cofres. Ah. Bueno. Nuestro inventario. Ah. Aquí hay un cofre. Interesante. Ya sería todo. Vamos a ver si recargaron nuestras cositas. ¡Mala mierda, bro! ¿Cómo se va a la mierda el juego, bro? Está bien. Yo quiero ver inventario con E. No, con escape. Ok. Sí las tengo llenas. ¡Guau, tío! Esto está muy emocionante. Yo creo que vamos a parar en la primera hora porque... Si no, no podemos seguir con esto. Y las cosas respawnean, ¿eh? Un plus. A ver, ¿qué nivel estamos? Estado. Nivel 1. Y estas cosas que son. Bolsas. Recuerdo de la gracia. Estos. ¡Aló! ¡Órale, qué bonito! Ah, ok. Mira, ve. Interesante, ¿eh? O sea, con las flechas. Cosa que es poco práctico, ¿verdad? Que somos de PC. Yo creo que sería más práctico si fuera de un mando. Bueno, vamos a mandar a la mierda el juego así. ¡Ja, ja! F-cita. ¡Uf, la verga! A ver, aquí... Ah, sí siguen apareciendo esos tipos. Pero bueno, ya agarré las cosas que necesitaba. Ah, o sea, puedo correr tranquilamente. Pero ya cuando estás en batalla, ya la estamina se te cae a la mierda. Eh, ¿qué hay ahí? A ver. Tocada gracia. ¡Uh! Ya le avanzamos a esta, güeya. ¡Ay! Mucho daño. A ver. ¡Uy! No puedo creer que no haya pegado, ¿eh? ¡Joder! ¡Ándale! Es que tengo muchísima molida porque no traigo armadura. Ahí está ya. Morición. A ver si podemos recargar los frasquitos. Únicamente así. Y a ver, inventario. Sí, ya. Cómo se me va la mierda, dude. Bueno, este, no sé. Llevamos 44 minutos. Vamos a intentarlo una vez más. A ver, vamos rápido. A ver. Oye, le bajé los gráficos por si las dudas. O sea, yo no le moví los gráficos. O sea, ni siquiera le puse máximo ni nada. Nada más lo puse así normal. Pero yo creo que sí le bajo, ¿eh? Cualquier cosita. Ah, voy por el otro lado. A lo mejor y eso ayuda. Y bueno, eso esperemos, ¿verdad? Miren que aquí hay monstruos rarísimos nuevos. Ok. Eh, bandita. Estoy viendo... No sé si sea por mi internet, pero... O sea, ¿ustedes lo están viendo fluido? Esperemos. Sí, sí. Estas cosas. Hola. Por el sonidero, considero que... Uy. Sí, están muy fuertes estas cosas. Bueno, no están tan duras estas cosas. Menos mal. Hi. My name is... Hi. Ok, por este lado. Uy, mira, ve que ahí... Están peleando gente allá. Hay que ayudarles. Ya me vieron, maldita sea. Mejor voy con ellos... Porque son mis aliados. Uy, bichos putazones que me dan. A ver, deja tomo. Algo me dice que para los escudos... Tengo que darle golpe, eh. Pero no me crean. ¡Concho de la lora! Me van a pegar. Ah, puñetazo limpio, amigo. Si aniquilas a un grupo enemigo, tus frascos se recargarán. Ah, perfecto. La cantidad y el tipo de frascos que se recargan varían... Según el grupo enemigo. Solo podrás recargar la máxima... De frascos... Bueno, cantidad máxima de frascos que tengas permitida. Muy bien. Entonces, en teoría, ya debería de tener cuatro. Pues no. Me la pelé. Saqué el cadáver. Fragmento de vidrio. Por lo menos no está tan dura. Todo un poco... Ay, ya ni sé qué digo yo. Vamos a ayudar a este tipo que está ahí ayudándoles. Ay, ay. Vamos a ayudar a este tipo que está ahí ayudándoles. Vaya, eh. Vaya lo que digo. Yo creo que es buena... Uy. ¿Qué me lanzó? Bueno, primero le voy a pegar a esta cosa. Y no le pego. Ahí está. Agarra objeto. ¿Qué es? Runa de por diosero. Por grosero. Estoy detrás de ti, mi hermanito. Soy tu amigo. Ándale. ¿Por qué me quieres pegar, amigo? Este tipo... Yo le estaba ayudando, eh. Uy, amigo. Yo te estaba ayudando. Pero creo que... Estaba ayudando al equipo enemigo. Vale, mazazo. La poncha. Muy bien. Le voy a ayudar a este porque siento que es más difícil con este. Bueno, ya. Dos de golpe. Ándale. Ándale. Ya no les ayudo, malditos. Uy. Mira ese brincote que di. Ándale. Ustedes dos. Por interferir. Mira que sí me... Alzaron un frasquito, eh. Qué bonito. Por este lado no hay para lootear, ¿verdad? Eh, fíjense que sí. Bajándole los gráficos yo creo que sí funcionaba. A ver qué hay aquí. Ah, hay algo por aquí. Ok. A ver, para hacer mis alimentos. Uy. Me voy a pegar aquí. ¿Puedo hacer alimentos aquí o algo por el estilo? O a ver. Creación de objetos. No, no puedo. Es que, a ver, a lo mejor y alimentarnos no es posible. Ah, ok. No es posible alimentarnos. O sea, nada más es con la... Con las pociones. Cumazo. Gracias. Uy, ¿qué es esa mamá? Uy, mira, ve. Ahí viene el jinete. Da muchísimo miedo el tipo. Probablemente me mate y me haga caca. A ver, vamos por este lado que está derrumbado. ¿Qué puede haber aquí? ¿Siquiera he llegado a nivel 2? Es que eso me preocupa, eh. No puedo llegar a nivel 2. A lo mejor recolecto algunas cosas y eso es lo que me ayuda a llegar a niveles. Entonces, yo quiero creer. Como no hay una guía exacta de qué hago. Tengo que aprenderlo por mí mismo. A ver si puedo hacer el brinco, eh. Se viene un brinco épico, papus. Joder. Ay, a la mierda, a la mierda, a la mierda. Este tipo está loco, eh. La calidad del directo me está rompiendo el internet. Ok. Es que todavía no llego al punto donde se puedan ajustarlos. Vaya. A 70, 20, a 480. Ese tipo de detalles no lo puedo aún. Ya no vi que decía huevo de lana o algo por el estilo. Ah, ¿creen que sí pueda matar a ese tipo? Yo con mis intenciones ahí de... Uy, vamos a matar. Bueno, vamos por este lado. Vamos a... A recargar pociones. Menos mal, no me doy un madrazo de un salto alto. Mira. Una águila que ha cargado adecuadamente. Concha de la lora. Y ahí hay otro Mr. Crab. No, bro. Yo no quiero guerra. Por aquí estaba, ¿no? Creo que era más adelante. Ay, aquí no sirve como al modo Zelda que avanzas más rodando. Creo que está por aquí. Ah, ok. Aquí está. ¿Que me sigue un... Un monstruo? No hay pedo que se espere el bro. O sea... Si hay unas ligeras fallas gráficas, pero... Ay, joder. Ya no es tanto como... Qué bueno que le bajen las gráficas antes de salir. Obviamente. Es decir, es un problema de mi gráfica que no lo ha actualizado la concha de la lora. Mira, que allá abajo... Ah, sí, sí puedo bajar. Ay. Bueno, no hay problema. Son... Son... Cacas esos tipos. Los puedo matar. ¿Otra vez están peleando? No, ya no me sigo, eh. Yo me sigo. Ya peleé ahí. Ya no hay más. Viva. No. Uy, ese tipo se ve muy fuerte. Uy, tengo sangrado. Uy. Uy, la concha. Ustedes contra mí. A ver, ¿qué puedo agarrar esto? Juegos de cangrejo. Bien. Hijo de su madre. De veras. Uy, ¿por qué no se hacen daño a ustedes mismos? Le quitan el realismo a esto. ¿Te descuidaste, bro? Yo me descuide también. Ahí está. Ahí está. Bueno, es que aquí hay muchísimo. Uy, me pegó el primero. ¡Ostras! Uy, me mataron, bro. Uy, me llevo caca. Ni modo. Bueno, bandita. Llegamos a la primera hora. Lamentablemente, pues, no puedo jugar adecuadamente. Pero, mira. Ya le avanzamos bonito, ¿eh? Le avanzamos bonito. Voy a tener que actualizar mi tarjeta gráfica. Porque si no, va a seguir la misma cagada. Pero, bueno. Muchísimas gracias por estar en el directo. Probablemente mañana vamos a empezar con el Crash. Porque tengo ganas de jugar Crash. Así que me da ganas de jugar ese. Y a lo mejor en la siguiente le volvemos aquí. Así que... Uy, muchísimas gracias. Uy, me acaba de trabar. Bueno. Muchísimas gracias por estar en el directito. Y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!